Si tú no estás aquí No hay amanecer Si la esperanza que tuvimos hoy se vuelve gris El destino se ha vuelto a reír de mí Si tú no estás aquí No podré ver Si tú no estás aquí No podré ser Si la distancia se hace grande Y no tiene la soledad Vuelve a surgir Me duele el recuerdo de tu risa Tus ojos arrastrándome hacia ti Y los besos llenos de delicias Todo se ha esfumado No son para mí Y si tú no estás aquí Nada es igual Si tú no estás aquí No hay de qué hablar Y ese pasado me atraganta y me hace morir Si tú no estás aquí No hay de qué hablar 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 Música Muerto de tu risa Tus ojos arrastrándome hacia ti Y los besos llenos de delicias Todo se ha esfumado No son para mí Si tú no estás aquí Nada es igual Si tú no estás aquí No hay de qué hablar Y ese pasado me atragando Y me hace morir Si tú no estás aquí Aquí No hay de qué hablar No hay de qué hablar Javier Onchero Música 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 Muchísimas gracias Y sobre todo Gracias a Celia Allá donde esté Espero que nos esté escuchando Y disfrutando Gracias por acompañarnos Y gracias a todos los que lo han hecho posible Kiko Aguado Rosa Lazar Guillermo Morente Guillermo Morente Al contrabajo Miguel Ángel Corral A la guitarra española Música Amén Música Música Gracias. 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 Gracias.